vamos a poner un poco de costa vamos a poner la prima familia no quiere que despegue no quiere que despegue no quiere que despegue ¿dónde va? Frankie Frankie por favor Frankie si va a picar, no da nota mucho wey Frankie con cada kilo y en la cinza 見 right no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!